Hola a todos y aquí el Amiro y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que suscriptores Ya sabéis que si os suscribís ahora mismo recibiréis inmediatamente 100 años de buena suerte que en realidad son 99 años y 364 días, así que dadle al botoncito y suerte para vosotros Y hoy quería hablaros de una película que se llama The Park El parque, que es una cinta que me ha resultado muy curiosa Es muy pequeñita y tiene un ritmo de estos de cocción lenta Es una película que quizás va un poco a trompicones pero me ha resultado interesante por su premisa y por sus referentes Y es que tenemos aquí una mezcla entre Hijos de los Hombres y Zombieland pero con un tono serio y muchos referentes literarios interesantes Además tiene un reparto joven que está estupendo y es el debut del director Entonces hay como muchas cositas que me han resultado curiosas Porque a mí el cine distópico y post apocalíptico es de mi género favorito Lo que pasa es que ahí hay mucha morralla, eso es como el mercado Entonces venga, venga, es como el cine de terror No es una especie de subgénero ya, que es el de distopías Entonces tienes que ver como 20 películas para que una te guste Entonces estas de las top no, pero al menos es de las aceptables Porque hay muchas que te tragas y que son malísimas Entonces estamos hablando de películas pequeñitas como The Survivalist Y este estilo de cintas donde hay muy pocos personajes Un único escenario, no pasan muchas cosas Pero a mí es que esos mundos me fascinan, me encantan Y yo siempre la gozo, pero os lo cuento bien Así que comenzamos Muy bien, pues lo primero que quería deciros es que es un debut Sal Ngo, es el director y guionista de esta cinta He visto que había hecho alguna serie de televisión Algún cortometraje, pero es su debut en el largo Un largo cortito, porque 80 minutos que ya os digo Si los créditos son 70 y tantos Es una película no muy larga Aunque en algunos momentos se puede hacer un poco lenta Porque como os digo no ocurren muchas cosas Y es una distopía muy interesante Porque tenemos a un grupo de niños Que pueblan el mundo Porque ha habido un virus que se ha extendido A lo largo de todo el planeta Y cuando llegas a la edad adulta O adolescente, pues te mueres Directamente, entonces si ya Empiezas a menstruar Las pichas Y los hombres igual No hace falta que llegues a la menstruación Pero bueno, cuando ya eres un hombre O vas a hacerte un hombre Camino A Pues entonces también Las pichas A criar malvas Adiós Caput Finito ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Porque tenemos un mundo lleno de niños Y entonces no conocen, digamos Las normas Y ahí es donde os digo que el referente literario Más evidente es el señor de las moscas ¿Qué pasó cuando son los niños los que tienen el control? Pues que todo se salvaja bastante Están muy asilvestrados Y aquí es la ley del más fuerte Entonces es una película súper cruel Súper dura Y donde no tienen concesiones Los niños aquí no son seres dulces Al revés Están en un entorno hostil Y tienen que hacer cualquier cosa Y entonces ¿Por qué se mezcla esto con Zombieland? Como os he dicho Pues porque todo ocurre en un parque de atracciones Que es el de The Park Que da Nombra el título Entonces están creando una especie de utopía ahí Quieren hacer como un lugar Donde poder vivir No muy en paz Porque sabes que siempre va a haber saqueadores Que van a venir a por ti Pero bueno Y mientras tanto también están buscando la cura Pero no os creáis que aquí vamos a encontrar acción Ni nada por el estilo ¿Vale? Es que eso está con cuentagotas Entonces Si llegan a Enfocar la película En una cinta de acción Pues quizás me hubiese molado un poco más Pero no Aquí es la vida de los personajes Entonces tienen sus sueños Tienen sus anhelos Y lo que es sorprendente Es que para ser un reparto tan joven Es que lo hacen muy bien Están realmente bien todos Entonces tenemos los estereotipos bien marcados De la tía Dura Tenemos el amigo fiel Tenemos a la rebelde Tenemos al niño que está por ahí Que es el gafotas No acordar si tiene gafos o no Pero bueno Que hace del típico blandito Que tiene pocos visos de sobrevivir Y entonces es muy curioso Como se relacionan entre estos personajes Porque son relaciones de amor-odio Porque en el fondo se necesitan Pero desconfían unos de otros Porque han visto mucho Entonces claro Cuando tú un niño Desde que es pequeño Les pones a esta crueldad Pues se vuelve también Bastante insensible Y eso creo que es La parte más importante de la película Donde realmente Está el kit de la cuestión Y es donde se plantea Una serie de dudas Y de problemas éticos Por así decirlo Que son bastante interesantes La ambientación está cuidada Es una película hecha Con mucho cariño Pero proporcionalmente Con muy poco dinero Entonces tú lo ves Y notas Todo el tiempo Se percibe Esa carencia Entonces La portada Mola mucho La estáis viendo aquí Es muy chula Es muy muy chula Parece de un videojuego Y quizás Molaría un videojuego de esto Un juego de mesa Se parece al Zombicide también Y eso está muy bien Pero realmente Luego no te encuentras Todo lo que te está prometiendo Esta portada Porque parece que va a haber Un poco más de acción Un poco más de tensión Y no la hay Por contra que te encuentras Por lo que os he dicho Una gran construcción De personajes Y unos niños Que no son repelentes Y cuando son repelentes Es porque se está buscando ¿Vale? No es el típico niño Que es que es súper listo Porque sí Y entonces a todos los adultos Les torean No, no Aquí son todos niños Pero se nota que han sido todos Como muy alfas Son alfas Porque si no No hubiesen llegado Hasta esa situación Y realmente La crueldad Con la que hacen todo Y el pragmatismo Es bastante sorprendente Entonces no endulza Lo que es la infancia Ni lo que es la crueldad Con los niños Y aquí Ves todo de manera Bastante realista Entonces Es una película Que me ha llamado la atención Ya os digo No es un súper peliculón Y tenéis que saber muy bien Dónde os estáis metiendo Pero Si os mola Ese rollo distópico De películas pequeñas Donde tienen una Trama Curiosa Curiosa Porque luego Venga voy a hacer un mini spoiler Para contaros que hay también Alguna cosita más Se está buscando una cura Para esto Entonces ves que hay gente Que sí que parece Mayor De lo que tendría que ser Es decir Que no sabes Cómo pueden estar vivos Teniendo esa edad Que ya tenían que estar En el otro barrio Entonces ahí se abre En el tramo final Otra vía Que podían haber profundizado Un poquito más Entonces es como que Tenemos los elementos Encima de la mesa Que están muy bien puestos Tenemos una buena premisa Tenemos unos buenos actores Un escenario curioso Pero termina de ser un poquito Deslabazado O superficial Es como que no Llegas a hueso Te quedas un poquito En lo de fuera Y entonces Me hubiese gustado Desarrollar un poquito más La trama Y eso que dura 79 minutos Y dices Claro si durase más No, no ha sido un problema Del tiempo Ha sido un problema De las decisiones Y el no llegar a A cerrar muchas cosas Que te están planteando Y que dices Oye Esto sería interesante Entonces se quedan Como muchas preguntas En el aire Que tú tendrás que Responderte como espectador Y algunas son más interesantes Que otras Y luego quizás Por eso Haberle metido un puntito de acción Si el presupuesto Se lo hubiese permitido Que estoy seguro Que si a este tío le das Es que no sé cuánto ha costado Pero si le das 20 millones de dólares Esto seguro que ha costado muchísimo Pero muchísimo menos Pues igual Si hubiese cascado Dos o tres escenas de acción Por el camino Que nos hubiese dejado Bastante loco Y si llegase tan cruel Como las cosas que hacen los niños Pero que vemos fuera de plano Pues os hubiese sido bastante acojonante La verdad Así que como os digo Hoy os traigo una película Pequeñita Distinta Alternativa Que me ha llamado la atención No me parece un peliculón Pero yo creo que sí que se merece Un aprobado Y si os gustan Esos referentes Literarios O de películas de este estilo Pues le podéis dar una oportunidad Y me decís Que os ha parecido Así que no sé si habéis visto esta película O si no Pero si la habéis visto Y me queréis dejar cualquier comentario Lo podéis hacer en la caja de abajo Que os leeré a todos gustosamente Y os responderé En cuanto tenga tiempo Así que hasta aquí mi crítica de hoy Espero que estéis muy bien Y hasta pronto chicos